Está con nosotros el queridísimo Warrior, que está haciendo un excelente trabajo. Amigo, gracias por tomar esta llamada y por darte estos minutitos para platicar con nosotros. Hola a todos, ¿cómo les va? Abrazo enorme allá a todos mis amigos de Venga la Alegría, también al buen Gabo y hasta lo extraño a Gabo, después de toda la polémica y todo lo que vino acá a prender en Survivor. Mi Gabo, un abrazo también para ti. Igual para ti, te extraño y sabes que somos tus fans. Warrior, pero la polémica no ha terminado ahí, porque hay mucha polémica alrededor de Bella. ¿Cómo ves a Bella en los circuitos y todo esto que está pasando dentro del equipo? No, hombre, la polémica apenas empieza. La verdad que yo considero a Bella como un personaje tremendamente enigmático y Gabo no me dejará mentir. Siempre que hay oportunidad de entrevistar a todos los participantes, les pregunto a cuál Bella tenemos que creerle o cuál es la verdadera Bella porque nos trae vueltos locos a todos, a los compañeros de tribu, a los integrantes de la tribu rival, a mí, a todo mundo, a la audiencia. ¿Cuál es la verdadera Bella? Lo que es un hecho es que Bella ahí está, ahí se mantiene y hará enojar a medio mundo, pero está siguiendo su estrategia y le ha resultado a Bella. Nadie lo puede dudar. Oye, Warrior, y también vemos que justamente los juegos cada día son de contactos, hay más agresión, más polémica, estoy viendo una aranza mucho más fuerte, aguerrida y este capítulo de hoy jueves va a estar con todo. ¿Sabes qué pasa, Gabo? Que conforme avanzan, olvídate los días, conforme avanzan los minutos y las horas, en Survivor México el hambre crece, el desacierto, la incertidumbre, el desánimo, la sed, el cansancio, la forma en cómo empiezan a extrañar a sus familias, se va acumulando todo esto y llega un momento en que cuando aparecen en la prueba, sacan todo, sacan todo. Y las disputan como si fuera la última prueba que van a tener en sus vidas y por ello día a día crece la intensidad aunado a que ningún día es igual al otro en Survivor y por eso es que tenemos un reality de altísima exigencia y sobre todo con tanta intensidad. Lo están dejando todo y poco a poco empezamos a ver quién más está compitiendo, quién verdaderamente compite, quién en ocasiones se guarda un poco las energías porque no saben lo que pasará el día siguiente. Todo es estrategia, mi Gabo, tú lo sabes muy bien. Sí, 100%. Va a estar buenísimo esta noche, no se lo pueden perder. Warrior, te dejamos trabajar porque eso está muy intenso. Tú sí estás comiendo, tú sí estás durmiendo, ellos no. Ellos están sobreviviendo. Lo haces increíble. Somos tus fans, Warrior. ¡Bravo! Muchas gracias. Y qué buenas señores, los esperamos. 7.30 por Azteca 1. Saludos.